Es mi barrio, mi barrio querido, barrio viejo el cual yo nunca olvido porque ahí fue donde yo nací y crecí Ente abrojos mis primeros pasos, saboreé mis primeros fracasos y buscando fortuna me fui Con la dicha fortuna anhelada, una lucha tan dura y pesada que al final cuando la conseguí, descubrí que traía la pobreza en el alma que mi vida no había sido mala y otra vez a mi barrio volví Recordé y sentí el alma vacía, vacía, vacía Y no lloré por temor a que oyeran mi llanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con esta gente que yo quiero tanto Desde Tejas hasta Chihuahua, Pondrillón Con la dicha fortuna anhelada, una lucha tan dura y pesada Y al final cuando la conseguí, descubrí que traía la pobreza en el alma Que mi vida no había sido mala y otra vez a mi barrio volví Recordé y sentí el alma vacía, vacía, vacía Y no lloré por temor a que oyeran mi llanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con esta gente que yo quiero tanto Vuelvo otra vez a mi barrio querido, con esta gente que yo quiero tanto